¡Hola chicas, chicas! ¿Qué tal y cómo están? Bienvenidísimos una vez más al canal. Y hoy, por estos lares, tenemos nuevamente a Anthony y Mayita, pero esta vez con buenas noticias, por así decirlo. Y es que el día de hoy estuvieron anunciando su nueva línea de ropa. Anthony por su lado y Mayra por el suyo. ¿Se acuerdan de esa línea de ropa que dijimos que quizá el showbook que armaron hace un mes era solo para impulsarla? Yo realmente creo que no y les voy a decir por qué. En las historias que estuvieron subiendo y Mayra hizo un en vivo, los dos dieron nombres diferentes de su marca. Cada quien tiene su marca. Yo no sé, no conozco esta información. Si ustedes lo saben, les agradecería muchísimo que lo dejen en los comentarios. Si al inicio este era un proyecto en conjunto, es decir, iba a tener un solo nombre o de nueva cuenta iban a ser dos proyectos, no sé, con nombres diferentes. Pero por ahora vamos a ver lo que nos dijeron cada uno y luego regresamos a los pensamientos finales. Comencemos con las historias que subió Anthony. Familia, ¿cómo están? Bueno, llegó el gran día. Hace unos meses yo quería lanzar este proyecto, pero por situaciones de la vida inesperada no lo pude hacer. Lo quería lanzar en diciembre y noviembre, pero no se pudo. Pero hoy queda oficialmente inaugurada mi tienda de ropa y mi línea de ropa creada por mí mismo, confeccionada por mí mismo, Prince Wolf. Así que les voy a mostrar un poquito de las prendas que tenemos y espero que les guste mucho. Bueno chicos, ahí como ustedes pudieron observar, nos dio el nombre de su marca y las prendas que van a estar disponibles. La verdad que están súper bonitas, pero en ningún momento se mencionó a Mayra. Y de nueva cuenta, ahora vamos a ver el en vivo de Mayra. Por favor, algo que necesito que lo tengan en cuenta es que Anthony estaba con una camiseta negra, ¿verdad? En las historias. Entonces, minutos después de que Anthony publicara estas historias, Mayra realizó un en vivo. Vamos a ver lo que estaba en el en vivo. ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy quise hacer este en vivo para dar a conocer oficialmente que él me sale a la verdad. ¡Haz! ¡Uh! ¡Uh! Ok. Bueno chicos, eh... Eh, vamos a hacer parte del pequeño proyecto. Eh, un poquito... Demorado, pero bueno, aquí estamos ya. Lo importante es que ya se den la venta. El día de mañana ya pueden comenzar a hacer sus compras. Y pues les voy a ir mostrando, poquito a poco, ese es uno de los primeros outfits que sale. Que es este hermoso vestidito Es un sol También vamos a tener Los hermanos Que están por ahí ya Muchas cositas más también hay Y pues bueno, hay gorritas Hay gorros Nada más que agradecerles Agradecerles a todas las personas que han venido el día de hoy Que están aquí ¡Vamos! ¡Qué bien! Listo chicos Ahí ustedes también pudieron ver Un corto video del en vivo Que realizó de todas maneras Ese video completo lo pueden encontrar En el perfil de ella De Instagram En el en vivo muchas personas le preguntaban Si estaba ahí con Anthony Pero ella no respondió absolutamente nada Sin embargo cuando muestra los dulces Y este es el detalle que les pedí que recordaran Se ve a un chico que está con una camiseta negra Puede ser como no puede ser De todas maneras cuando realizaron el brindis Tampoco se pudo ver a Anthony Pero no sé si era porque él era la persona Que estaba grabando O no De todas maneras me pareció escuchar su risa Me pareció escuchar su voz Pero él no salió para nada en el en vivo De todas maneras Sea un proyecto en conjunto O sean proyectos separados Les deseamos la mejor de la suerte Porque los productos que van a estar vendiendo La verdad es que se ven bastante bonitos Sobre todo el enterizo que tenía puesto Wow Que belleza Entonces este fue el video de hoy chicos Si esto les gustó No se les olvide regalarme un me gusta Suscribirse al canal Compartir el video Se los agradecería mucho Yo les mando muchos besos enormes Y los veo en el siguiente video Bye Chau 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 Gracias.